¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acordás de aquellos tiempos de los 98? Bueno, ¿cómo está todo? ¿Bien? ¡Bien! ¿La gente de Villa Constitución está presente? ¡Bien! Yo vi alguno de Villa Constitución por ahí Me parece que es un juego tuyo ¿Y los de San Nicolás? ¡Bien! ¡Ajá! ¡Está el gestor que está bien! ¡Muestro! ¡Tírele con esto! ¿Estamos listos? ¿Quién es el segundo ahí? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Usted no ha decidido? Sí, sí, vamos a seguir. ¿Va a seguir? ¿Usted va a seguir tirando? Vamos a seguir tirando, sí. ¿Y acá nosotros qué hacemos? ¿Sigue, niños? ¡Sí! ¿Por qué me muero de amor? Los amigos de todos los mágicos ¿Por qué me muero de amor? ¿Por qué me muero de amor? ¿Por qué me muero de amor? Vamos a... ¿Usted no ha hecho nada? ¿Y acá nosotros qué hacemos? ¡Sí, sí! ¡Ay! Es que quieres de mí El amor es de ti No puedo dejar de besar No puedo dejar de soñar Ya contigo Por favor, vengan al tu cuerpo, te amigas, te amigas y te amigasấm. Si te amigas, te amigas, yo te amigas, te amigas, te amigas. Vamos a llenar al final, no sé yo bien Contenida, nos alineamos tu piel Y me manda, besamos tu cuerpo Nos amamos a ver, aquí te abenco Quiero verte verte en este barco de fe Vamos a llenar al final, no sé yo bien Donde vivamos, aquí te abenco bien Y mi voz ya está en tu cuerpo Nos amamos a quedar sin aliento Quiero verte verte verte, verte 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 ¡Eso es el paseo! ¡Que nos llevamos de historia y viera! ¡En este momento de tocar un clásico, Maestro! Yo la quiero más, la tigradita me hace... No sé si es tu gana o tu gana. No sé si es tu gana o tu gana. No sé si es tu gana o tu gana o tu gana. No sé si es tu gana o tu gana. No sé si es tu gana o tu gana. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, achievements! ¡Gracias! 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 Y se murió Bueno, ese es el tema de Ricardo Para todas las mañas presentes Para el cambio de tema Para todas las mañas presentes 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 Para todas las mañas presentes